Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, estamos bien. Yo creo que a pesar de haber conseguido solo un punto, creo que el equipo no estuvo mal y compitió bien. Yo creo que no solo contra el Toledo, sino a lo largo de la temporada nos está costando un poco, no sé, a la hora de llegar a la portería finalizar y meter gol. Pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien día a día y bueno, este es el camino a seguir. Sí, sí, la verdad es que el inicio nos está costando un poco, pero bueno, como he dicho antes, yo creo que el día a día y las semanas de entrenamiento están siendo muy completas y muy buenas. Y bueno, yo creo que si seguimos en esta línea, pues cuando llegue el fin de semana acabaremos ganando partidos, que al final es nuestro objetivo. Es importante, al final ganar partidos es importante, pero tampoco, o sea, nos tenemos que dar cuenta que somos un filial y que también está la mejora individual de cada uno. Y eso, la mejora individual la da el entrenamiento y también a la hora de la competición, pues hay que trasladar lo que hacemos durante la semana a la competición y en eso estamos. Sí, sí, sabemos que los partidos de fuera de casa como los en casa son difíciles, pero bueno, yo creo que estamos sacando buenos resultados fuera de casa en campos complicados y que quizás en este caso la guerra artificial no nos ayude mucho, pero bueno, recuerdo que el mensajero se ganó y en arena se compitió bien pudiendo ganar, así que Soko ya es un equipo difícil, pero intentaremos sacar algún punto. Sí, 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 al final un equipo veterano que nos va a poner las cosas difíciles y bueno, nosotros tenemos que ir allí para hacer lo mejor posible y intentar sacar los tres puntos.